Hola, estamos aquí en el restaurante Ishibashi en Kamakura. Ya perdimos de comer, ya nos lo trajeron muy rápido. Este platillo es el Kamakura Don. Hola, es Kendo de gozaimasu. ¿Quieres hacer una cerveza? ¡Ah! ¡One! ¡Ah, hay! ¡Hi! ¡Hi! ¡Okeribashita! Bueno, ya nos trajeron todos los platillos que pedimos. Este es el Kamakura Don. Este es el Tendor. Kakesoba. Y la cerveza es la Kirin. Saludos. Adiós y saludos con mi cerveza. A ver, ahora sí, porque ya me reclamaron que los demás pasajeros, ¿qué onda? Es que es muy envidioso, pero aquí estamos todos. Ya estamos listos para comer. Presentes. El servicio. ¿Qué opinas del servicio? El recibimiento. Estamos impresionadas. Rápido. Bueno, al rato hacemos un video de eso. Ah, ok. Al rato hacemos un video de eso. Ok. Entonces, esto lo vamos a comer. Mi cucharita. Mi cucharita. A ver, dame que llegue. Esto está súper caliente, pero es lo que voy a comer. Unos fideos, se ven riquísimos. Fideos, como yo los conozco, quién sabe cómo se llaman. Noodles. Ah, hasta ahorita. Pero esto no escuchar, escuchar. Lo he hecho. Buen apetito. Adiós. Adiós.